Estamos aquí con Natalia Divino, actriz y cantante Uruguay. A ver, ¿quién trae cada mañana? Muchas gracias. Bueno, tengo una película en competencia que se llama Shinda, I am Shinda, para el público chilero, No me arrepiento este amor, película que también se entrenó en Chile a principios de años. Es un mundo que no es toda la policía. ¿Te gusta el chile de ángel? Sí, claro, viajo frecuentemente. Hace poco estuve en la marcha contra el cáncer de mama de la fundación Apple en Chile. Gracias.